Bien, ¿qué tal televidentes del canal CNS? Bienvenidos a este segmento del noticiero que se llama Invitado Especial. Aquí además constantemente tocamos temas que son de interés a la opinión pública. Hoy con nosotros la gerente del Hospital San Juan de Dios en Armenia, Ana Carolina Castaño Londoño. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida al canal CNS. ¿Cómo está? Alex, muchas gracias. Un saludo muy especial para todos los que nos están viendo y gracias por siempre aperturar las puertas para que el Hospital San Juan de Dios pueda contar todos los avances que hemos tenido. ¿Cómo va el hospital? Trabajando fuertemente, avanzando en la calidad de la prestación del servicio, revisando. Seguimos sacando la radiografía general de todos nuestros servicios para lograr prestar cada vez un servicio de mayor calidad. En los últimos días se han prendido una campaña casi titánica en los medios de comunicación y es tratando de concientizar a los ciudadanos o haciendo un llamado más bien para la donación a los bancos de sangre del Hospital San Juan de Dios. ¿En qué consiste precisamente ese llamado que hace usted como gerente del San Juan de Dios a los ciudadanos? Y digamos esta campaña que viene realizando desde el Hospital Zona. Alex, la estadística a nivel nacional nos indica que la donación de sangre cada vez es menor. Cada vez más las personas no realizamos estos espacios de donación de sangre, pero hoy le estamos haciendo un llamado muy importante a todos los quindianos porque sabemos del sentido de pertenencia y de la responsabilidad social que el quindiano tiene. El banco de sangre del Hospital San Juan de Dios está en rojo. Y no está en rojo porque nos sobren las bolsas de sangre, por el contrario. Está en rojo porque cada mes debemos tener mínimo un stop de 300 bolsas y estamos pasando por debajo de 240 bolsas de sangre. Esto genera muchísimos inconvenientes en nuestra dinámica diaria. Y pues el llamado es a que nos acerquemos a hacerlo porque lo único que no tenemos comprado, Alex, es la vida. Hoy podemos donar sin saber a quién vamos a beneficiar, pero en cualquier momento, Dios no lo quiera, podemos ser nosotros los que lo necesitemos. ¿Ese déficit en qué genera, precisamente? Esa falta de donantes, esa falta de sangres, de unidades dentro de los bancos del San Juan de Dios, ¿en qué genera realmente? ¿Cómo es ese gran inconveniente? Esa es una, digamos, esa es una constante que hoy estamos viviendo todos los bancos de sangre a nivel nacional, puntualmente para el quindío... Es generalizado en todo el país. Así es, es todo el país. Para el quindío, incluso la Cruz Roja también está pasando, digamos, por una situación muy compleja en número de unidades de sangre que están almacenadas. Por eso, encendemos las alertas. Nosotros, cuando llegamos al Hospital San Juan de Dios, encontramos un represamiento de enero a marzo de más de 500 cirugías que no se realizaban. Más de 500 personas estaban a la espera de que fueran llamadas para que se le realizara su procedimiento quirúrgico y no se hacía. Hoy el llamado es ese. Estamos al día, o muy al día, estamos colocándonos al día con el número de cirugías que venían represadas en el Hospital San Juan de Dios, pero el banco de sangre nos levanta la bandera y nos dice, ojo, no podemos seguir con el ritmo que traemos en quirófanos si no logramos una estabilidad en el número de bolsas en el banco de sangre. Si usted no tiene la sangre en el San Juan de Dios, ¿qué debe hacer? Y el paciente lo necesita, va a entrar a la cirugía. ¿Qué tiene que hacer usted por la falta de esas unidades? Recurrir a otras instancias, ir a la Cruz Roja. ¿Qué le toca hacer? En muchas ocasiones, los grupos sanguíneos que son más escasos son O negativo y B negativo. Los más difíciles. Esos son los más difíciles de encontrar. Llamamos entre instituciones, nos llamamos con otras instituciones que también tengan bancos de sangre y nos apoyamos. Sin embargo, y lo decía al inicio, hay un déficit de estas unidades de sangre en todo el país, lo que hace que sea mucho más difícil el proceder. El llamado es a que donemos vida. La donación de sangre es donar vida. Sé que esto puede sonarnos muy, muy trillado, ya se nos volvió paisaje, pero la verdad es una necesidad que tenemos latente, no solamente en el San Juan de Dios, sino en el departamento del Quindío. Muy bien, vamos a hablar de esta campaña. Si yo soy un ciudadano, veo estos programas, lo he escuchado en las emisoras haciendo este llamado a los ciudadanos, ¿dónde puedo realizar la donación? ¿Van a haber campañas? ¿O cuál va a ser la metodología, doctora Diana Carolina? Así es. Tenemos nuestro banco de sangre ubicado en el Hospital San Juan de Dios. Es muy fácil de llegar. Entramos por la entrada principal del hospital. En el primer piso cogemos el pasillo a mano izquierda, caminamos tal vez 20 pasos y encontramos el banco de sangre. Un procedimiento que dura no más de 30 minutos, donde al ingreso diligenciamos una encuesta, una médica valora la encuesta, toman signos vitales y posteriormente hacen la captación de los glóbulos rojos. Si vamos a donar plaquetas, no nos demoramos más de dos horas, pero normalmente el trámite dura 30 minutos cuando es donación de glóbulos rojos. También tendremos la extramuralidad. Estaremos teniendo en parques, en empresas, en todo el sector empresarial. Vamos a movilizar nuestro grupo interdisciplinario a través de una carpa, donde van a ver los logos del Banco de Sangre y del Hospital San Juan de Dios. Allí se pueden acercar y hacer este acto de fe. Mientras se inician las campañas en los municipios y se desarrollan estas estrategias, el Banco de Sangre, ¿cuáles son los horarios, gerente? Estamos de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Y los sábados, de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Es muy fácil, el llamado también es a los empresarios. Si un colaborador quiere donar, hombre, que tenga la posibilidad de decirle a su jefe, venga, hay una emergencia en sangre, permítame ausentarme un momento de mi jornada, voy al hospital, dono sangre y me regreso. Nosotros damos un certificado de donación que puede ser presentado en sus empresas para que se sustente en ese momento de ausencia en el trabajo. Muy bien, ahí está la invitación a todos los televidentes para que hagan eco al llamado de San Juan de Dios, este SOS para la donación de sangre. En el Banco de Sangre ya le acaban de dar los horarios. La última vez que dialogamos en este mismo espacio, quedamos en una discusión que tenía usted pendiente con su equipo técnico en Bogotá, precisamente para analizar el proyecto que usted estableció al Ministerio de Salud para la unidad pediátrica. ¿Cómo le fue en ese encuentro en Bogotá? ¿Qué noticias hay para los quindianos? Vamos muy bien. Quiero contarles que la unidad pediátrica va por muy buen camino. Estaremos nuevamente en mesa técnica en el Ministerio de Salud Dios mediante el 20 de agosto, en la cual esperamos ya lograr el visto bueno y la viabilidad por parte del Ministerio de Salud para la construcción de esta edificación que permitirá atender a nuestros menores del quindío con toda la integralidad. Muy bien. Estamos hablando del parto humanizado. ¿Eso qué es? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la idea? Bueno, parto humanizado es una de las estrategias a las que hemos querido fortalecer mucho en el Hospital San Juan de Dios. Recordemos que más del 68% de los partos en el departamento del quindío se dan en el Hospital Universitario Departamental San Juan de Dios. Y es aquí donde tenemos un equipo interdisciplinario maravilloso, unos ginecops, tetras, enfermeras, jefes, auxiliares absolutamente comprometidas con una experiencia de vida. La gestante, la mamá, el papá, el núcleo familiar que espera este bebé quieren que la experiencia sea inolvidable. Y para eso estamos creando todas las estrategias para que el parto humanizado tanto desde el ingreso hasta el final sea inolvidable para el núcleo familiar. Es decir que San Juan de Dios, según le entiendo, es donde más nacen los niños del quindío. Así es. Más del 68% de las gestantes del departamento y sus alrededores tienen sus bebés en el Hospital San Juan de Dios. Lo que además es una gran responsabilidad del hospital, con la familia del quindío, con el papá, con la mamá que esperan durante tanto tiempo la llegada de un nuevo miembro a la familia de Ana Carolina Castaño Londoño, gerente del San Juan de Dios. Gracias por estar nuevamente con nosotros en CDNC y por contarnos cómo avanza el San Juan de Dios. Que le vaya bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes por abrirnos siempre sus cámaras y si nos va bien a nosotros, le va bien al San Juan de Dios, le va muy bien al departamento del quindío. Así que los esperamos a todos por el banco de sangre del Hospital San Juan de Dios. Vamos a estar de foro, ¿cierto? Así es. Vamos a tener un foro próximamente dirigido a todo el tema de salud. Muy bien. Muchísimas gracias. De Ana Carolina Castaño Londoño, la gerente del Hospital San Juan de Dios en Armenia y lógicamente este llamado del Hospital Zona, a todos los quindianos para que se acerquen al banco de sangre, hagas su donación y además aporten a la salud de todos los quindianos. La gerencia desde el quindío de Carlos Alberto Arturo Martínez, yo soy Alex Morales. A ustedes, gracias.